No entiendo tu silencio, no lo entiendo No entiendo que te empeñes en callarte Si acaso fue pecado el confesarte Que te amaba, que es lo por adorarte No entiendo tu silencio, no lo entiendo No entiendo que te empeñes en callarte Si acaso fue pecado el confesarte Que te amaba, que es lo por adorarte No entiendo si es valor o cobardía Si callas por amor o indiferencia Mientras tanto, me duele tu herida Cada mixto, cada instante de la vida ¡Oh, María Hernández! ¡Bravo! ¡Otra hasta que aprendan, papá!